Soy muy feliz cantando, muy feliz. Quiero borrachar el corazón para tocar el amo amor, que más que amor es un sueño. Quiero borrachar el corazón para tocar el corazón para tocar el corazón. Quiero borrachar el corazón para tocar el corazón, que más te pasen, que más te pasen. ¡Ausación! Quiero conocer mi compañero estar para olvidar mi aspiración y más no vuelvo a recordar mi nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca tu huevo su respiración angustia y sentirme abandonada y pensarme abandonada pronto pronto real de amor hermano yo no quiero relajar ni pedirle ni llorar ni decir que no puede 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 que caer la rosa puerta de mi juventud y Dios mi 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 Y si es a ti, de ayer igual, algún amor se me quiere sentar. Llora mía, de pantuche, sola y triste, en esta noche, noche negra y sin estrella. Si la copa traigo con su sueño, a mí te lo pides verlo, para no perderte a un aire. Quiero por los dos mi copa regresar, para después poder descundar. Quiero por los fracasos, por el amor. De escuchar su risa ronda, de sentir un hilo ámbito. Su respiración, angustia. Quiero por los fracasos, por el amor. Hermano, yo no quiero bajar, ni pedirme, ni llorar, ni decirle que no puedo pasar. Desde mi trinito, le doy la perra rota puerta, de mi juguete. Gracias. 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 Gracias.